¿Qué es el lema de la lucha libre? Ahora sí que no somos hechos al vapor, no pudo, no pudo derrotarme con sus castigos fuertes, y cuál fue su... quería derrotarme con marrillerías, pero creo que le fallaron. ¿A Cibernético le faltaron recursos para enfrentar? Pues sí, no, creo que lo mejor de lo mejor que hay ahorita en el Consejo somos los ingobernables, bueno, los ex-ingobernables, tanto en la Máscara como en el otro lado, en Rush, creo que somos lo mejor que hay dentro del Consejo, somos los mejores, y ahora sí que por eso hemos demostrado, tanto independientes, tanto en la Liga Elite, tanto a quien sea quien se nos enfrente, les hemos demostrado que estamos hechos. ¿Esperabas más de esta lucha? Sí, esperaba más, esperaba a un Cibernético más aguerrido, pero no pudo, no, ahí estaban las marrillerías, tuvo que recurrir a las marrillerías, pero ni modo, pues así son los combates, yo también lo he hecho, yo he ganado, sí, pero hay que saber cómo ganar, ¿no? ¿Qué es satisfecho con el trabajo del referee? Sí, bueno, creo que ahora sí que le faltó el colmillo, ¿no?, al Cibernético, el cual me dejó sin descubierto el rostro y se dio cuenta el referee, pero hay que buscarle otra revancha, ¿no?, este sabor de boca en el que se lleva la gente, creo que la gente está pagando un boleto, y ahora sí con la lluvia asistió la gente, y hay que darles buen espectáculo, ¿no?, la gente se merece y se debe, ahora sí que por eso es la Catedral de la Lucha Libre, para demostrarles lo que la Liga Elite trae.